Sí, la verdad que sí, muy contenta con cómo he jugado hoy. He tenido tres días complicados porque no estaba jugando muy bien de ti a green y hoy al final la paciencia ha dado sus frutos y mira, han caído menos cuatro. Me voy con muy buenas sensaciones, entonces a ver si la semana que viene puedo jugar un poquito mejor los hierros a green y estar todavía más arriba que esta semana. La verdad que he cogido bastante más calle, que en este campo es muy muy estrecho y es complicado y desde la calle es más fácil jugar y he jugado mejor a green. Lo que pasa es que tampoco me he dejado muchas oportunidades, pero los pares cinco los he jugado muy bien. He hecho menos tres en cuatro pares cinco y eso me ha dado muchas oportunidades. Bueno, yo creo que no hace falta decir más, ¿no? Estrelladas mediterráne en el Open. Cervecita y golf, ¿no? Yo creo que fenomenal. En Sitges además espero que nos haga bueno y por favor venid todos a vernos.